Hola seguidores del diario 24 horas, bienvenidos a ¿Cómo la ves? En esta ocasión salimos a las calles de la Ciudad de México para conocer la opinión de las personas acerca de las madres trabajadoras. Mi nombre es Omar Delgado, acompáñenme. Es complicado, las mujeres que trabajamos pues dejamos a los hijos, los descuidamos, les dedicamos poco tiempo. Pues es que hay que darse tiempo, no para todo. Uno ve cómo realiza sus actividades y se da el tiempo para hacerlo, aún trabajando. La necesidad ahorita de la economía es lo que nos hace salir de casa, pero sí, sí es importante, es bastante complicado mantener ese equilibrio. Te absorbe mucho tiempo y te gasta mucha energía, o sea, realmente te cansas mucho. La relación con los hijos, lavar, planchar, cocinar, limpiar. Más que nada el transporte, ¿no? El transporte a las distancias, si no están aquí, si están en algún estado, en fin. El estar atentos a lo que hacen, a lo que no hacen, a lo que deben y no deben de hacer. Combinar eso con una actividad fuera de casa, como un trabajo cualquiera, sí es complicadísimo. Que siempre podemos, solo hay que organizarnos. Pues gracias, no por todos los sacrificios que hacen por los hijos, porque mi madre también fue trabajadora y pues nos sacó adelante a todos. Hay que determinar los tiempos y darle prioridad a lo que más nos merece, a pesar del trabajo. Siempre hay tiempo para todo. Pues agradecer es más que nada la dedicación para los hijos. Que las mujeres somos fuertes, somos luchadoras, que sí se puede. Y ahora que ya escuchaste estas opiniones, ¿tú qué piensas sobre las madres trabajadoras? Déjanoslo saber en la caja de comentarios, no olvides dejar tu like y compartir. Y recuerda que tú puedes ser el próximo en Cómo la ves.